Hola mis ciseritos y ciseritas, bienvenidos a un nuevo video y como pueden ver estamos en Clash Royale vale efectivamente en el video anterior dije que probablemente habría una nueva actualización y vale si que tenía razón vale vale no hay nada importante vale si que tenía razón tío porque mirad hay tenemos esto nuevo que hay misiones joder tío mira misiones está la misión de touchdown que es de hacer 40 coronas en el desnudo desafío de touchdown que ya lo mostraré más adelante en este video y vale como pueden ver te dan regalos diarios que te dan oro cartas comunes épicas y así vale aquí te pone juega con cartas a ver si enfoca juega cartas 50 veces en batallas uno contra uno normales vale estos son misiones o retos que te van poniendo la gente acá y vale aquí tengo un cofre mágico que que he ganado en batalla vale que por cierto próximamente ya casi estaré subiendo el video de como saber tu ciclo de cofres así que vale otra cosa que bueno aquí me ha salido la princesa otra cosa también que vale ahora hay cuatro espacios de en la tienda vale vale como pueden ver ahora hay cuatro espacios en la tienda aquí puede tocar por ejemplo acá puede tocar un cofre de plata gratis o el cofre épico o cofre legendario o también pueden tocarte legendarias así y vale esto es bueno porque en los domingos épicos como hay más Más espacios acá Bueno todos los días hay más espacios Eso es bueno porque en los domingos Te pueden salir Más legendarias O las puedes comprar Con Con 40 mil de oro Lo cual no viene nada mal Otra cosa también tenemos Aquí el desafío Touchdown Que vale 2 contra 2 Habrán visto la sneak peek De Reviento Gamer Que por cierto tendrán ese video Y su canal en la descripción Así que bueno Si tendrán el video de Terreviento De la sneak peek del Touchdown Para que vean ya más o menos De que se trata Aquí te ponen una práctica de anotación Que se reanuda todos los días Al principio te dan 300 de oro Luego te dan un cofre de oro De la arena que seas Tras 3 coronas Te dan los 300 de oro Tras 6 coronas Te dan el cofre de oro Y tras 10 coronas Que es ya lo último Te dan 5 gemas Lo cual no viene muy mal Que por cierto Como pueden ver Ya tengo Las 500 gemas Para comprar El cofre legendario Que próximamente tendréis Ese video Que próximamente tendréis Ese video Y vale Os voy a poner una repetición Del Touchdown Vale Si os voy a poner una repetición Del Touchdown Por cierto Le voy a subir el volumen Para que veáis Otra cosa Desafío de elección Vale Vale Lo voy a poner por 4 Vale Lo voy Lo voy a subir el volumen Lo voy a subir el volumen Vale Vale Aquí como Vale Aquí como pudieron Haber apreciado Se hizo el primer Touchdown Lo que tienen que hacer Es vale Aquí está La zona del rival Y esta es la zona de ustedes Lo que tienen que hacer Es que Por ejemplo Las tropas de ustedes Tienen que llegar acá Para hacer una corona Y las tropas De los rivales No tienen que llegar acá Para que no les haga una corona Bueno ya Me callo Y sigan con la repetición Otro Touchdown Vale El último Touchdown Y vale Gané 3 coronas Vale Que se quita la cosa del volumen Gané 3 coronas con 0 Así que Nada más Esto fue el video Y nos vemos en la próxima Hasta luego Bueno Recuerden que tienen el canal De Torreviento Gamer Para que vean el sneak peek Del Touchdown Abajo en la descripción Así que Yo me despido Y nos vemos En el video de mañana Hasta luego